¿Cómo conseguir el mod de Fossils Anarchaeology Revival? Como veis yo lo tengo por aquí Y bien, para conseguirlo en la descripción os dejaré este link para Curse Forge ¿De acuerdo? Donde tenemos básicamente el mod Originalmente se llama Fossils Anarchaeology Luego lo actualizaron y le pusieron en el Revival ¿Vale? Así que, bueno, esta es la versión más reciente Nos vamos a archivo Como veis la versión más reciente se subió el 27 de agosto de 2022 Ellos tenían planteado hacer alguna que otra actualización No sé si la harán a futuro o no Porque como veis han pasado ya dos años y no hay ninguna señal Pero bueno, como veis es para la versión 1.12.2 ¿Vale? Nos vamos a Forge Como veis ahí lo tenemos, 1.12.2 Y yo lo que recomiendo es que básicamente pulséis aquí en los tres botones Le dais a obtener archivo Y este archivo básicamente al descargarlo Lo guardéis en la carpeta de mods ¿Dónde está la carpeta de mods? Muy simple, ponemos porcentaje, appdata, porcentaje Nos vamos aquí a .minecraft Nos vamos a la carpeta de mods que estaría tal que aquí Y si no la encontramos Básicamente os recomiendo que hagáis clic derecho ¿Vale? Clic derecho, nuevo, carpeta Y le ponéis el nombre de mod Luego por otra parte es importante que tengáis el Forge ¿Vale? Que sería el software para abrir el mod ¿Vale? A raíz de este software es donde vosotros en el Minecraft Launcher Abriréis el mod Entonces os pilláis el 1.12.2 Lo obtenéis y lo ejecutáis Y luego importante En el link que os he dejado en la descripción ¿Vale? Bueno, en la misma página Donde tenemos el mod Nos vamos a Relation Y en Relation tenemos el Library Pulsamos ¿Vale? Y el motivo por el que a muchos no os va Es porque vais a File Y lo que tenemos que hacer es seleccionar Como veis para Forge solo está este Realmente todos para Forge ¿Vale? Lo que tenéis que hacer es Obtener un archivo que sea para la 1.12.2 Por ejemplo este de aquí ¿Vale? Y ya está ¿Vale? Le dais a los tres botones Obtener archivo Y ahí tendríamos el Library Nada, si podríamos tener este mod